¡Ay! ¿Dónde andas? Aunque ustedes no lo crean, lo que les voy a contar es la purita verdad ¡Ah! Los primeros astronautas que llegaron al rincón de La Palma Al bajarte los primeros porque eran los primeros de llegar a aquel lugar ¡Ay! Allí estaban estos seres, no eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta les pregunta sorprendido Su nombrecito, apellido y también de dónde son ¡Ay! ¡Ay, loca, ten, tonta perra maldita! ¡Enfriarse todita! ¿De dónde crees que venimos? ¿De dónde, de dónde? ¿De dónde? Venimos de Alvarao, que no se nos nota ¡Ay, ay, ay! Y uno que otro de tejería Ayer estaban esos seres, no eran hombres ni mujeres Entonces el astronauta les pregunta sorprendido Su nombrecito, apellido y también de dónde son Perdónenme, joven Perdónenme, es cierto que ustedes son bien chotones Se me hace que se fue al hoyo, pero bruja Tonta, loca, perra, maldita, tlacuacha, culebra, rastrera Mapacha, gata, condenada Pero dime ¿A poco aquí en este lugar no? Que allá tampoco hay Que en Filadelfia no habrá Ni hay, eh ¡Chale, compadre, chale, chale! Llegó, llegó, llegó El organito, el organito Chiquito, chiquito ¡Así! Y en Poza Rica no hay En Puebla En Veracruz, ya ni se diga En Jamapa, por montones Y en Progreso Y en Alcejar Sino que le pregunten a mi tío ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Échale, Iván, échale! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Así, así, así! ¡Pero qué calor, qué calor! ¡Muévelo, muévelo, muévelo, muévelo! ¡Muévelo, muévelo, 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 muévelo! ¡Y casi me voy! ¡Me fue al hoyo! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Vámonos, vámonos!